Vámonos más Adel, quien canta de madrugada, canta ya por no llorar Yo canto de puro gusto, por el gusto de cantar Si por dicha nace el canto, no es cuestión de confundir La tristeza de la copla que no nace de un sentir Cuando la gente no canta y no nos deja cantar Me dan ganas de prestarles el corazón, solo sal Chacarera, 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 ven mi flor Y mi bobo, súmame, yo recuerdo de Luis Milón Canta el sapo, canta el grillo, el coyullo y el crespín Canta el aire, canta el río por los pagos de Mailín Por la sequía canta el agua con alegre burbujear Así canta la chinita pa' dejarse enamorar Quien mandan de los amores, canta siempre sin penar Que otra prenda y venir sola pa' hablar desde el carnaval Chacarera, 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 bueno y flor Y mi bobo, súmame, yo recuerdo de Luis Milón ¡Vámonos más! Adel, quien canta de madrugada canta ya por no llorar Yo canto de puro gusto por el gusto de cantar Si por dicha nace el canto no es cuestión de confundir Al tristeza de la copla que no nace de un sentir Cuando la gente no canta y no nos deja cantar Me dan ganas...